La Comunidad de la Comunidad 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 la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Nosotros estamos peleando contra el Niere y la Unión Internacional otra vez, pero sobre todo con la movilización. Como sabéis, muchas veces hemos ido y vamos a seguir viendo juntos los trabajadores y la gente afectada por estos estafes porque consideramos que el núcleo del problema es el mismo y una gestión más que deficiente, que los políticos de historia no se nieguen a investigar, pero tarde o temprano tendrán que investigar qué pasó con Cajastor, porque ahora hay un banco privado en manos de cuatro sinvergüezas que nos están haciendo lo que nos están haciendo. Nosotros la semana que viene volveremos a hacer movilizaciones de calle contra el Niere y ya también nos vamos a poner en contacto con los demás sectores que se están movilizando contra esto, simplemente que pensamos que la lucha de todos y es la lucha fundamental, que tenemos que echar una mano en todos los conflictos, que tenemos que juntarnos para hacer más, que ya sabéis que el sábado hay una marcha desde la fábrica de Coca-Cola a las diez y media en Coyoto hasta la Ciudadanera para protestar por este Niere que ellos hacen. Va a estar la gente de Teneco, va a estar la gente de todos los sectores de lucha que estamos intentando coordinar y simplemente animamos, decir que es bien el camino, decir que aunque parezca mentira y os hacemos mucho daño, que esto siempre muestra todavía que nos callásemos, que nos quedásemos en casa llorando y seguir por ahí con estas máquinas de propaganda que tienen diciendo que son los grandes banqueros, la gente ética y moral, ya ves que los siguen robando con la manita en la casa y todavía dicen que lo regalen, lo que os corresponde del faro que ahora que lo van a pagar a la social, esto y es la falta de vergüenza y la falta de escupos de esta gente y es espectacular y la gente de base, los ciudadanos, la toda gente que sufrimos lo que estos animales lleven a cabo, tenemos que unirnos, tenemos que decir que no vamos a consentir, saber que esto hay una maratón y el que resiste a Ana y nosotros vamos a estar aquí a ver, como estamos viendo a los demás que irán a declarar impactados, a ver también los consejos de administración de Cajastón que aprobaron esta estafa de la subordinada, esta estafa de la subordinada, la privatización y creación de la caja de todos los gobiernos, queremos verlos en los tribunales y queremos verlos en Villabona y para eso tenemos que seguir en la protesta, tenemos que seguir diciendo que tenemos la razón y tenemos que seguir diciendo que ni nos vente ni nos convence. Ánimo y adelante. La idea de que estos hijos de puta están poniéndose nerviosos con los de burgos y van a empezar a deprimirnos cada vez más. Yo el otro día por ir a protestar a Lugones, después de la mani, identificarme y a los dos días aparecieron en casa, la secreta a buscarme. Así que hay que estar contentos si tienen algún compañero, movilizarse y que no esté nadie nunca solo. Porque ellos tienen lo que quieren, tenernos solos, separados y no nos toquen ya de movilización. Que van a buscar nuestra casa para que estemos solos y no nos podamos ayudar nosotros. Así que siempre atentos de cumplir y todos a la comisaría cada vez con un compañero y si nos toquen a uno, nos toquen a todos. En nuestro trabajo de denuncia de la exclusión social y la precariedad, hemos iniciado una campaña el pasado 17 de enero por la recogida del derecho de petición, estamos recogiendo alegaciones para decidir cuatro cuestiones básicas para todas las personas que carecen de recursos económicos y estamos por el ojo de los planes de la pobreza. Estamos exigiendo la gratuidad en el transporte público, estamos exigiendo la gratuidad en los suministros básicos, de agua, luz y gas, estamos exigiendo el acceso a la alimentación de manera directa y estamos exigiendo la renta básica de las iguales, un ingreso económico para todas las personas, fomentando todas las 48.000 personas que no cobran ninguna prestación económica en este momento en Asturias. La campaña consiste en recogida de alegaciones, tenemos mesas todos los viernes, este viernes va a estar el gobierno puesta en la renta, otra mesa de recogida de alegaciones, el viernes 14 va a estar puesta en el centro municipal Gijón Sur y además el día 11 tenemos un acto informativo aquí en la Fundación Municipal de Servicios Sociales, una acción informativa un poco más grande para seguir recogiendo alegaciones. El día 20 se van a presentar en un acto público que va a consistir, ya lo contaremos por la información, en una manifestación desde la Junta General que va a presentar hasta el registro para presentar todas las alegaciones recogidas. Con el objetivo de que, si es una vez que vivís literalmente sus derechos, tengamos o no tengamos un empleo. ...porque entraron en la oficina de extranjería para impedir el maltrato que estaban sufriendo inmigrantes que iban a ser deportados. Como sabéis, cada dos meses se organizan en el Estado Español vuelos de deportación para expulsar a inmigrantes que no han cometido ningún delito, simplemente no llenan el sinopaje. Esto que para nosotros sería, en el peor de los casos, una falta administrativa, supone para vecinos y vecinas, trabajadores de procedencia de otros países, la impulsión y la deportación. El gobierno español se gasta al año 12.000 millones de euros en Europa para financiar estos vuelos ilegales. Mañana a las 10 y media nos vemos en el Juzgado de Oviedo y todo esto es simplemente para recordar que tenemos que enfrentarnos a ellos, no hay que tener miedo. Cada vez es más gente la que apuesta por la desobediencia, por decir que no se queda en casa, por decir que se va a enfrentar a la impotencia. Tenemos soluciones, solo necesitamos acumular fuerza para poder imponerla. Y demostrar que no solamente los que llevamos barba, coreta, y nos manifestamos un día a día y otro también, sino que muchísima gente está hablando de lo mismo que nosotros. Con ropa negante o con ropa hippie. Mucha gente está harta de todo esto. Y vamos a por ellos. Si no cogen los currículos hoy, pues lo tendrán que hacer en Madrid, porque en Madrid sí que vamos a hacer muchísimo ruido el próximo 22 de marzo, y en tantas convocatorias como tenemos por delante. Muchas gracias a todas por haber venido a la manifestación. Y vosotros tenéis que entender que os río cinco minutos para hacer una llamada. Oye, por favor, pero bueno, ¿cómo os atrevéis? No, hagan favor, no, 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 por favor. A ver Andrés, a ver qué está pasando. Vámonos. Es una vergüenza. ¿Cómo estáis actuando? Con una trabajadora, ¿eh? No, no, no. De tensión y de abuso. La gente que recibe, imaginamos que oferta todos los días y ya le dejamos el teléfono a la trabajadora de la oficina de TV en caso de que la despida. Esa es la que puede contar con nosotros.